M.O.S.C.U., Rusia registró 12 violaciones a la tregua en tres provincias sirias en las últimas 24 horas, dijo hoy el Ministerio de Defensa ruso. Una de las violaciones ocurrió en la gobernación septentrional de Alepo, cinco en Latakia y seis en Damasco, indicó el Ministerio en su boletín diario sobre el régimen de tregua sirio. Foto, a Turquía registró tres violaciones de la tregua en la capital siria de Damasco durante el mismo periodo de tiempo, agregó, la mayoría de los lanzamientos de proyectiles de mortero y de disparos de armas pequeñas tuvieron lugar en las áreas controladas por grupos terroristas, añadió el Ministerio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó de manera unánime la resolución 2401, en la que demanda un cese al fuego de al menos de 30 días en toda Siria para permitir el acceso humanitario y evacuaciones médicas de emergencia. Foto, a P, sin embargo, a diario han ocurrido violaciones a la tregua en el país devastado por la guerra, de acuerdo con el ejército ruso, en esta nota, cese al fuego 24 horas Rusia-guerra Siria.